Yo soy uno más que vive en cantinas y placeres Todo lo que yo consigo, lo gasto en trago y mujeres Todo lo que yo consigo, lo gasto en trago y mujeres ¿Quién de hombre nunca ha tomado para olvidar una pena? Y que no se ha enamorado hasta de mujer ajena Y que no se ha enamorado hasta de mujer ajena No me importa que me digan que me gasto mi dinero Con amigos y mujeres, yo vivo feliz mi vida Siempre haciendo lo que quiero No me importa que me digan que me gasto mi dinero Con amigos y mujeres, yo vivo feliz mi vida Siempre haciendo lo que quiero Javier Acosta, subre corazón Sirva trago cantinero Te quiero seguir bebiendo Ese gasto es mi dinero Y a nadie le estoy pidiendo Ese gasto es mi dinero Y a nadie le estoy pidiendo No me importa que me digan Que me gasto mi dinero Con amigos y mujeres, yo vivo feliz mi vida Siempre haciendo lo que quiero No me importa que me digan No me importa que me digan No me importa que me digan Que me gasto mi dinero Con amigos y mujeres, yo vivo feliz mi vida Siempre haciendo lo que quiero Comencia de veras Javi Mixfield No me importa que me digan No me importa que me digan